Hola que tal mi gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video Perdón porque no les he subido video en estos tiempos Es porque he estado muy enfermo, ni ido ni a la escuela Y con ese dichoso huracán que viene para acá Pues no se dicen que ya se fue, pero me imagino que va a volver Y pues hoy gente el video se va a tratar De que vamos a ir a una ruta en mi mamalona Hoy le vamos a dar la ruta Tiene el trucón en la roja Vamos a dar a ver que hondas Y pues a darle, bueno suscribirte al canal y darle like a activar la campanita Y vamos a darle gente La verdad gente que este truco me encanta Porque esta truco Esperen me trague algo Esta truco me encanta para ir a las rutas Porque van a ver como va a subir montañas ahorita Pues no los voy a aburrir, le vamos a dar rápido para allá Dovete a la respuesta Gracias a ver Una piña Y… Ya casi llegamos Por poquito, falta un poquito y llegamos Vamos a darle Y bueno gente pues ya llegamos Y le vamos a dar a ver que onda La verdad de que este video lo voy a hacer corto Porque tengo que hacer cosas Tengo que tomar medicina y hacer otras tareas Y eso así, vamos a darle gente La verdad que el camino que vamos a agarrar Está bien abajo, está muy abajo Y le vamos a dar gente Y bueno a ver, hoy es nuevo lugar Donde vamos a ir de ruta y pues a darle Y bueno a ver Pues ya me volví a dar vuelta gente Como siempre la verdad Y bueno a ver Con el motorón que traemos La troca se aguanta gente Y bueno a ver Y bueno a ver La neta gente Quiero irme aburrirme Y aquí vamos a hacer la ruta Y luego vamos a ir a unas policiaconas A ver que onda Bueno gente pues le vamos a volver a dar a ese drift Farita con el carro A ver que onda Y a darle Yo tengo un problemita Que siempre choco en las vueltas No sé por qué Y vieron todito un montón de vueltas Que estaba chocando ahí Y pues vamos a darle A ver que onda Vamos a ver que onda La verdad gente La verdad gente que no sé Por qué no chocando Pero vamos a hacer el último intento La tercera es la vencida Gente a darle Vamos a darle A ver que onda La última es la vencida Y a darle Y a darle Y pues bueno gente Aquí les corto el video Mi nombre es Marcos Martínez Ávila Y recuerden suscribirse al canal Y darle like Y activar la campanita Y bye bye gente Cuídense mucho Bye bye